Hola hermano Raúl, feliz cumple, que lo disfrutes, que Dios te bendiga de una manera súper especial. Estoy agradecido por ser mi hermano en Cristo Jesús. Definitivamente, lo quiero mucho con todo mi corazón porque además de eso fue especial para mí y estoy muy contento porque sé que es un día muy especial para ti. Además de eso, estoy súper agradecido por haber conocido desde que tú llegaste ese momento.